El mayor, el malaguetón, la coquillita.com Entra a mi Instagram pa' que vea mi foto de perfil Estoy cobrando por polvo quinientos mil Tú estos malditos artistas son de golfil Y como los niños se están bebiendo tu metalita Miren mis canciones, yo te hablo de cuarto y de cadena De mujeres, de bebidas, de carros y de ramaderas Tú no eres duro, de ninguna manera Si saco de mi cartera, pago los problemas de tu vida entera Nota que no hago poro con chota Y antes se curaban conmigo porque yo era un limpia bota El progreso es heavy, dime si se me nota Sonándote en Jamaica pa' tu boca, modo foca Qué sensación, he pegado 20 canciones No son mucho, pero sé que me he buscado 10 millones Activo con el locón y su flow, malaguetón Dueño de la calle y de todo lo formando Contado en todo avión y me acuerdo de mis raíces Tengo una mujer preña en todos los países que te avise Lo mío no es mueca, nadie suena más que yo En una discoteca, siempre tengo tiro Adentro de la escopeta Y mi meta no es meta porque yo no soy atleta Mi tarjeta, da un metalton Hasta los árabes están bailando riquirricón Y aquí voy pa'l trillón, centavo en mi sillón Con el cable YMR recogiendo los bastón Ti, 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 ti no tenga visión, se la bebe, se la bebió, pero tamo trabajando, gramellero récord, cable, mayestudio, MR, Sosoprita Music, J. Joel, Ruth y Gatillo, güey, y Bragato, Bonbon Produción, porque el que lo que, recogiendo par de euros aquí en Europa.